Lo que no me pueden negar es que el mundo tecnológico es un paisaje en constante evolución. Eventos alrededor del mundo tecnológico y noticias atraen como imanes la atención, por un lado de analistas y por el otro el de inversores. Un gráfico que está causando furor en el parque madrileño, pero también, cómo no, en Wall Street, en la calle del Muro, y en Times Square, donde se asienta el Nasdaq 100, es con el que abrimos nuestro informe Taylor de hoy, y que tiene a cuatro protagonistas, a saber, Apple, Microsoft, Alphabet y Amazon. Y es que en el gráfico vemos cómo destaca de forma fascinante los números de facturación impresionantes de estas cuatro grandes compañías, Apple, Microsoft, Alphabet y Amazon. Es un gráfico que revela el impacto significativo que estas empresas tienen en el mercado, consolidándose como gigantes indiscutibles en el sector. Pero si este gráfico no ha captado su atención, vamos con el siguiente. No hablamos de estratosfera, no hablamos de cohetes, hablamos de Apple Gold, de la manzana de oro, que tiene un ascenso meteórico en las últimas fechas. Es este, un gráfico alucinante. La compañía, ya lo hemos contado aquí en varias entregas, ha demostrado una fuerza inigualable en el mercado, superando las expectativas de los inversores y alcanzando nuevos máximos históricos. El crecimiento exponencial de Apple ha sido un auténtico cañonazo en el mundo de las inversiones y su influencia en el sector tecnológico no pasa desapercibido. Le recuerdo que de la cifra que estamos hablando es de 3 trillones de los norteamericanos, 3.000 millones de los nuestros, el valor que alcanzó ya en una sesión al cierre la manzana de oro Apple. Tuvimos una entrega especial a propósito de esa valoración histórica. Lo cierto es que los inversores, a pesar de estos resultados abrumadores y estas rentabilidades en el primer semestre, a día de hoy siguen apostando fuertemente por el sector tecnológico. La tecnología, ahí lo ven, se ha convertido en un foco de inversión clave, atrayendo por un lado flujo de capital y ocupando un lugar destacado en las carteras de los inversores. El impulso de las grandes empresas tecnológicas con su capacidad para innovar y liderar el cambio ha generado un claro posicionamiento por parte de los inversores. En este contexto resulta tentador realizar comparaciones entre gigantes tecnológicos. Y lo vamos a hacer, ya es otro gráfico interesante de nuestro investigador privado, Daniel Taylor. Nos vamos a Hong Kong, al Hang Seng, y buscamos una empresa líder, Alibaba, y nos vamos a Times Square, al Nasdaq 100, y nos quedamos con Apple, que también evidentemente cotiza en el estándar Ampours 500. Y hacemos la comparativa. Es brutal. Fíjense, ambas empresas son líderes en sus respectivos mercados y representan diferentes modelos de negocio. Esta comparación arroja luz sobre la diversidad y el potencial del sector tecnológico, mostrando cómo diferentes empresas pueden alcanzar el éxito de manera única. Y ahora, antes de entrar de lleno en un nuevo informe Taylor, les ruego, por favor, que me acompañen a mirar al pasado, año 1999. Ahí tienen ustedes ese GPS que marca la ruta que siguió ese Nasdaq 100 en ese año, justo antes del estallido de la burbuja tecnológica. Quédense con ese dato. Bueno, pues la ruta que el Nasdaq actual 2023 está siguiendo, marcada por la del 1999, ese GPS clarísimo nos dice que tenemos que preguntarnos, ¿en qué momento estamos? ¿En ese momento de super rally alcista en el sector tecnológico o batacazo? El entusiasmo y el crecimiento exponencial que hemos presenciado recientemente en el mercado podrían sugerir la posibilidad de un aumento significativo en las valoraciones de las empresas. En fin, en conclusión y antes de entrar en este informe Taylor, el mundo tecnológico está en constante evolución, estamos de acuerdo, y presenta oportunidades emocionantes para los inversores. El impacto de las grandes empresas tecnológicas como Apple, Microsoft, Alphabet y Amazon es innegable y continúa atrayendo la atención de los mercados. A medida que los inversores siguen posicionándose en el sector tecnológico, cuidado, es esencial analizar las comparaciones entre las empresas y reflexionar sobre las similitudes y diferencias con periodos anteriores. Estamos, por tanto, en un momento crucial en el mercado y solo el tiempo dirá si estamos a punto de presenciar el comienzo de otro super rally alcista en el sector tecnológico o un nuevo batacazo. Pero como lo importante es su dinero, por cierto, haga con él lo que quiera, cuesta mucho ganarlo, nosotros aquí solo le informamos, le entretenemos y le formamos, hablando de formar. Debajo, en la descripción de esta entrega de hoy, un link sobre nuestro nuevo curso que comienza a partir de mediados de octubre, ocho meses para operar con todo tipo de herramientas, en todo tipo de índices a corto, medio y largo plazo. Bueno, digo que estamos para ello, el dinero es suyo, haga usted lo que quiera con él. Nosotros ahora le vamos a informar cuál es la situación. Ese es el cometido de nuestro nuevo informe Taylor, nuestro investigador privado. Nos acerca la situación de las siete magníficas y del sector tecnológico para los próximos meses. Le sugiere, le parece interesante nuestra invitación de hoy. Si es así, ya le estamos esperando porque nosotros aquí comenzamos. Entramos ya de lleno en nuestro nuevo informe Taylor, no sin antes recordar quiénes son esas siete magníficas y cómo es posible que ellas hayan arrastrado los índices, tanto del Nasdaq 100 como del S&P, de esa manera tan brutal. Por cierto, José Antonio González, analista premium de esta casa, de la casa madre, EstrategiasDeInversión.com, nos va a realizar un informe, un estudio, precisamente sobre otro índice, Standard & Poor's 500, que no tiene el arrastre de estas siete magníficas. Pero vayamos por partes. ¿Cuáles son las siete magníficas? Pues, por ejemplo, Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Tesla, Meta, Aramco y Amazon. Comenzábamos el año con expectativas de recesión económica en los Estados Unidos de Norteamérica debido a esa agresiva subida de tasas de interés desde ya finales del 2022. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que los mercados ni se han inmutado, se han mostrado sólidos a lo largo del primer semestre del 2023. Cierto es que hemos tenido quiebras de bancos regionales que han intensificado el impacto de la subida de las tasas, de la economía estadounidense, que dicen que al final de este año no tendrá ahorros las familias, las personas allí en USA. Pues, lo que resulta contradictorio es que la economía se sigue expandiendo y que el S&P 500 y el Nasdaq han experimentado, como ya lo saben, aumentos significativos. Tan significativos que si usted se acaba de incorporar a este canal, Estrategias de Inversión, a este su programa Medusas Negras, si se acaba de suscribir o darle al like, sepa que el Nasdaq ha hecho récord histórico en el primer semestre del año y que va camino a récord absoluto al final del mismo. Pero quédense también con esta reflexión. Detrás de estas subidas en los mercados se esconde el hecho de que no son estos gigantes de la bolsa los que atraen la mayor parte de la inversión a nivel mundial. Sin embargo, observen que detrás de estas subidas en los mercados se esconde el hecho de que son estos gigantes que hemos mencionado antes de la bolsa los que atraen la mayor parte de la inversión a nivel mundial. Nunca antes se había visto una concentración tan alta de poder en tan pocas empresas. Los 10 valores más grandes representan, como lo ven en el gráfico, aproximadamente el 6,8% de todo el mercado global. Muchos en estos momentos habrán exclamado un ¡guau! ¡increíble! de no lo había visto nunca. No, no, cuidado, vayamos por partes. Sí se había visto alguna vez lo de no lo he visto nunca. No, vamos a hacer historia. El peso desproporcionado de un sector específico, especialmente en los mercados de USA, sí se había dado con anterioridad. Ah, no me creen. Vean el gráfico. Y es que está ocurriendo lo mismo que pasó con las compañías petroleras. Al igual que en el pasado ocurrió con las compañías petroleras, las grandes empresas tecnológicas del Nasdaq ahora se encuentran en una situación similar. Si observamos la diferencia en el rendimiento del Nasdaq, al eliminar a estas empresas queda claro que el impacto que tienen en el mercado es absoluto. Y aunque esta tendencia ha alcanzado niveles sorprendentes, enseguida visitamos el setup de la casa madre, estrategiasdeinversión.com. Ahí nos está esperando este analista premium, José Antonio González, para ofrecernos un índice, el del S&P Equal Weight, Standard & Poor's 500 EW de Washington, donde van a ver este movimiento. Digo que, aunque esa tendencia ha alcanzado extremos sorprendentes, según indican diversos indicadores, sí que es importante destacar que oculta rendimiento mediocre de la gran mayoría del resto de valores. Lo que va a dificultar, lo que está dificultando la decisión a la hora de invertir, al inversor que se pregunta, ¿me subo a caballo ganador y ya no tiene más recorrido? ¿O me voy al resto y resulta que sus resultados son mediocres? Una pausa, José Antonio González, y enseguida volvemos. Hablar del Standard & Poor's 500 es, sin lugar a dudas, hablar del índice bursátil más importante a nivel mundial, índice que aglutina en su haber las 500 compañías más importantes del mercado norteamericano. Este índice se calcula mediante ponderación bursátil, es decir, no todas las compañías pesan lo mismo, no todas tienen la misma importancia. En este sentido, fíjense en la tabla adjunta al cierre del pasado 18 de julio, compañías como Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA, Tesla, Alphabet, tanto en su versión A como en la versión C, Meta, Berkshire, suponen casi un 30% de la evolución del SP500, es decir, un puñado de compañías tiene un altísimo peso en el devenir del SP500. Un SP500 que desde los mínimos de octubre del pasado año 2022 ha logrado avanzar más de un 24% en estos aumentos. Sin embargo, si comparamos esta versión del SP500 ponderado por capitalización bursátil por el SP500 Equal Weighted, es decir, en el que todas las compañías, las 500 compañías, pesan exactamente lo mismo, daría igual que hablásemos de Apple como que hablásemos de Tesla, todas pesarían exactamente lo mismo, tendríamos la versión de color verde, el SP500 Equal Weighted, de mismo peso. Y vemos como la película cambia, porque de hablar de una rentabilidad positiva del más 24% desde los mínimos de octubre del 2022, estaríamos hablando de una rentabilidad bastante, pues mucho más reducida, del más 0,49%. ¿A qué responde esta diferencia tan abultada entre el SP500 y el SP500 de igual peso? Pues a la evolución de las grandes compañías tecnológicas. Fíjense, la línea de color rojo, el Nasdaq 100 desde los mínimos de octubre sube más de un 43%. Vuelvan de nuevo a la tabla que tenemos en pantalla. ¿Cuáles son las principales posiciones del SP500? Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, compañías tecnológicas muy ligadas a la inteligencia artificial. Por tanto, mercado fuerte, sí, pero en gran medida respondiendo a ese impetu del mercado en la búsqueda de la inteligencia artificial y de las grandes compañías tecnológicas. Brutal el análisis que nos llega de ese índice que ha detectado José Antonio en el setup de la casa madre, estrategiasdeinversión.com. ¿Qué dicen algunos expertos, o todos los expertos consultados, en gran mayoría por la redacción de Medusas Negras, advierten de que esta situación que se está produciendo, que nos está haciendo saber Daniel Taylor, podría volverse insostenible y podrían surgir condiciones de mercado complicados? La subida de las acciones de estas empresas durante este año es impresionante. Aquellos inversores, por cierto, que se mantuvieron fuera del mercado en el 2022 y en el inicio de este año, sin duda un año difícil para las grandes tecnológicas. En ese momento, lo que se han perdido a día de hoy es un super rally alcista en bolsa en estos momentos. Esos inversores, sin duda alguna, estarán calvos, se habrán arrancado hasta el último pelo de la cabeza. ¿Conocen una enfermedad que se conoce como FOMO? Son las siglas en inglés de una abreviatura que enseguida les voy a dar de esa enfermedad que en estos momentos se extiende como cual pandemia, como el COVID, por el planeta Tierra, en este caso a los dos lados del Atlántico, en los inversores. Es el miedo a dejar pasar la oportunidad. Vean el nivel de FOMO que tenemos alarmantemente en estos momentos. Los inversores continúan ingresando al mercado porque sí, impulsados por el miedo a perderse las subidas. FOMO, miedo a estar ausente. Fear of missing out, que es lo que significan estas siglas en inglés, lo que refleja que el flujo de capital sigue aumentando. Compran hasta el rollo de papel de baño, de los váteres que hay en Times Square. Sobre la mesa, un informe al que ha tenido alcance la redacción de Medusas Negras. Nos llega del FT, del Financial Times. Un informe del Financial Times que dice que estas grandes empresas tecnológicas dominan el índice de una manera sin precedentes. Solo 5 de las 7 magníficas representan casi una cuarta parte de la capitalización de mercado total de ese índice del Standard & Poor's 500, con un valor de 2.9 billones de dólares. Por ejemplo, Apple, ya le hemos comentado, que vale más que las 100 principales empresas que cotizan. ¿Dónde? En UCA. Además, tanto Apple como Microsoft, por ejemplo, valen ya más que todo el índice director de la vieja señora, que el DAX 40 alemán. Y pronto se espera que Amazon y Google también alcancen niveles similares. Nos vamos a quedar con un ejemplo destacado, el de el fabricante de chips NVIDIA, cuando dio a conocer la noticia de que ya tenían un software, un microchip, capaz de sustituir a los programadores humanos. De tal manera que con una clave y darle a un botoncito, ya también sobran los programadores. La noticia, sin duda, hizo que en esa sesión NVIDIA alcanzara también máximos históricos. Sus previsiones, fíjense, de ingresos para los próximos trimestres han sido optimistas y consolidados, lo que le ha llevado a un incremento de 640.000 millones de dólares en su valor de mercado para antes de que termine este 2023. Vean, los flujos de fondo reflejan claramente el interés de los inversores en este área. Llegado a este punto, no hay duda, los megavalores de la bolsa están desempeñando un papel importante en los mercados globales, impulsando el crecimiento económico y captando la atención de los inversores. ¿Qué es el problema? Pues el problema está en que, sin embargo, esta concentración en unos pocos valores plantea desafíos y complicaciones para los inversores que buscan diversificar sus carteras. El futuro de los mercados bursátiles seguirá siendo objeto de atención mientras se analizan los movimientos y el desempeño de estos gigantes de la bolsa. Más y mejor, próxima semana, a la misma hora, a este lado del continente, a la misma hora, al otro lado del charco. Gracias, gracias por la atención prestada. Gracias, gracias.